Gracias Jesús Cansada iba Jesús en mi camino Junto a la fuente del gato llegó Desde Samaria la mujer y el hino De la fuente eterna agua le pidió Dame del agua, agua de vida Que tú es la queña que dio vuestés Y si viviera de la fe y a herida Jamás de la vida cumplirás de ser Dame del agua, agua de vida Y fue esta queña que dio vuestés Y si viviera la fe y a herida Jamás de la vida sufrirás de ser Ayúdanos Padre Ayúdanos Padre Ayúdanos cada día Señor Y háganos de tu presencia mi amado Hermanos y hermanas Dios está con nosotros todos los días Cansada iba Jesús en mi camino Junto a la fuente del gato llegó Desde Samaria la mujer y el hino De la fuente eterna agua le pidió Dame del agua, agua de vida Dame del agua, agua de vida Cristo es la bella y yo fuiste Y si viviera la fe y a herida Amaste la vida y sufrirás de ser Y si viviera la fe y a herida Amaste la vida y sufrirás de ser Te amo Señor Te amo Rey Te amo Señor Te amo Jesús Alábele mi hermano donde tú estás en esta noche Amén